Pero también tenemos que hablar de los cocaleros del sector de Arnold Alanes que hoy también marcharon y entregaron en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras un pliego petitorio en el que exigen varias cosas, entre ellas que autoricen el mercado de la coca en Villa del Carmen. Y mientras esta marcha pasaba por la avenida Camacho se han resguardado oficinas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la gente se ha apostado en el lugar esperando poder tener este contacto con la primera autoridad. Nosotros hemos llegado de los yungas, de distintas federaciones estamos aquí presentes. Prácticamente ninguna obligación, esta es la conciencia del socio productor que ya está cansado del sometimiento, del atropellamiento que hemos tenido. Estamos pidiendo una justicia por nuestros actos que han cometido el día pasado jueves aquí en Villa del Carmen. Queremos que ese mercado hermanos de la prensa, ustedes tienen que conocer porque ese mercado nosotros nos hemos encontrado. Una vez más hemos dejado unas iterativas, hemos dejado unas iterativas con un pliego muy importante enfocados en la liberación de nuestra familia cocalera y principalmente enfocados en el derecho constitucional que es el derecho a la economía y al trabajo para poder viabilizar. Una resolución de traslado a través de una resolución ministerial que da tuición de acuerdo al artículo 23 del decreto supremo 3318 que es la reglamentación de la ley general de la coca. Una hora después de haber entregado el pliego petitorio a Arnol Alanes y una comisión ha ingresado al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras convocados por autoridades de esta instancia gubernamental. ¿Don Arnol una comisión va a ingresar al Ministerio? ¿Han sido convocados? Sí, evidentemente, va a ser una comisión reducida desde presentantes por cada provincia, ¿no? Estamos dando como máximo plazo 15 días compañeros a partir de hoy día para tenerlas de solución. Hermanos y hermanos, tenemos que entender de que en estos momentos el ministro no está aquí en La Paz, está en Santa Cruz. Pero a la brevedad posible con todos nuestros dirigentes, tenemos que sostener una reunión, compañeros, relacionado netamente a este tema de nuestra comercialización. A partir de hoy día estamos declarados en estado de emergencia. En 15 días no hay una solución. Ay, sí, compañeros, vamos a demostrar de manera pacífica movilización contundente hasta lograr el objetivo porque hoy día se ha demostrado en cancha. Y repito, la vida es como el cacho, todo lo que se ve se anota y hoy día el Estado, el gobierno, los medios, el pueblo boliviano ha visto con quién verdaderamente estamos la mayoría de la familia cocalera, compañeros.